3, 2, 1 ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video. En esta ocasión quiero compartir con ustedes pues mi colección de celdas de animación, la colección que tengo de este proceso antiguo que prácticamente ya no se utiliza que era el pintar un acetato con pinturas acrílicas y obviamente ir haciendo cuadro por cuadro. Pero bueno, este video no se trata de hablar del procedimiento si no quiero compartir con ustedes esta colección. Esta celda que están viendo en su pantalla de Beetlejuice pues bueno, es una de las primeras que pude adquirir. Con esta prácticamente empecé a coleccionar celdas de animación. Viene con su certificado de autenticidad. En el coleccionismo de las celdas es importante obviamente la condición de la celda, el cuadro y también que venga con el fondo que es difícil conseguir celdas con el fondo original y que corresponda obviamente a la escena. Por ejemplo, esta celda de Beetlejuice no corresponde el fondo a la escena pero el fondo sí es parte de la caricatura. Pero bueno, esta es una de las primeras. Por aquí tenemos una de Volver al Futuro. Esta serie animada fue muy poco conocida en México. No fue tan popular. Esta celda, por ejemplo, el fondo sí corresponde obviamente a la escena y vemos al Doc Brown. Este era el póster de la caricatura. También viene con su certificado de autenticidad. Todas estas celdas, la mayoría las he adquirido obviamente sin enmarcar. Los marcos pues ya se los mandé a fabricar yo. Aquí tenemos una de las más difíciles que me costó conseguir. Es una de Rocco. Obviamente colecciono celdas de caricaturas que a mí me gustaban de niño. Rocco era una de mis caricaturas favoritas. Esta celda es bastante, bastante importante porque corresponde al segundo episodio de Rocco. Este episodio fue muy censurado porque se trataba de que la señora Cabeza Grande pues trataba de seducir a Rocco. Y se dice que gracias a este episodio pues la serie fue cancelada. Es una celda de verdad muy completa. Obviamente el fondo también corresponde a la escena original. Es una celda doble. Digamos que Rocco pues es una celda y la señora pues otra celda. Más aparte del fondo. Ahí pueden ver la calcomanía del logo de Nickelodeon. También tiene su certificado de autenticidad en la parte de atrás. Ahorita no voy a poder mostrárselos porque pues no podría con una mano ya que los marcos están bastante, bastante pesados. Por aquí abajo tenemos una celda de otra de mis series animadas favoritas que es Vivis and Butthead que tengo entendido que se acaba de estrenar o se va a estrenar una nueva película, una nueva serie. No estoy muy enterado. Esta serie que se transmitió por MTV. Esta celda también contiene su certificado de autenticidad en la parte de atrás. Igual el fondo corresponde a la escena. Es una celda doble también. Cada personaje es una celda. Continuamos en la parte de abajo. Otra de mis caricaturas favoritas pues es Hay Monstruos que también se transmitió por Nickelodeon. También esta celda corresponde el fondo a la escena original. Esta serie animada es difícil conseguir las celdas de Hay Monstruos porque fueron muy pocos capítulos. Entonces si las ven y son fan de esta caricatura pues yo les aconsejo que las compren estas celdas porque vale muchísimo la pena ya que son muy, muy, muy difíciles de conseguir. Vamos a continuar por acá. Aquí tenemos una celda de He-Man. Esta celda de He-Man pues tuve oportunidad de que me la firmara. Aquí está la firma Rubén Moya quien es la voz en Latinoamérica de He-Man. Esta celda pues también fue de las primeras. La compré junto con la de Beetlejuice. También incluía su certificado de autenticidad. Y aquí nos vamos acercando a de mis celdas favoritas. Tenemos aquí esta celda de los cazafantasmas. Esta caricatura que también era de mis favoritas. La celda corresponde al episodio de Halloween. Un episodio bastante importante para la serie animada. Una celda de verdad que tiene un trabajo de verdad muy, muy, muy bueno de pintura. El dibujo. Espero que puedan estar apreciando bien en su pantalla. Esta celda también el fondo está pintado a mano y corresponde a la escena original. Por abajo tenemos otra de las celdas que son de mis favoritas. Obviamente todas son mis favoritas pero bueno algunas son más especiales que otras debido a la complejidad de conseguirlas. Este es el Joker el Guasón. Esta celda es de la película de Batman La Máscara del Fantasma que es la primer película de la serie animada. Esta es una de las escenas donde el Joker hace de las suyas. También cuenta con su certificado de autenticidad que lo expidió la Warner. Obviamente el trabajo de esta celda es mucho, mucho, mucho mayor. Digamos que de mayor calidad porque pues obviamente es de una película ¿no? Entonces es un pedacito de la película pues aquí colgado en mi pared. Por acá abajo tenemos otra celda del capítulo piloto de los verdaderos cazafantasmas. Otra celda también que tiene su fondo el fondo también corresponde a la escena. Es un fondo también que está pintado a mano. Son bastante difícil de conseguir. Por ahí pueden ver la calcomanía. También incluye el certificado de autenticidad. Es una celda muy bonita. Esta celda por ejemplo no es doble. Es una sola celda. Los personajes están en una sola celda y es del capítulo piloto. Y la última celda que tengo pues es de Ranma y medio. Esta celda también fue difícil conseguirla. La diferencia entre las celdas de las caricaturas americanas a las caricaturas a los dibujos animados al anime al dibujo japonés es que los japoneses no expiden ningún tipo de certificado. Pero pues obviamente te das cuenta el trabajo de pintura. ¿Cómo puedes certificar que una celda es original? Pues bueno muchas de las celdas tienen como un olor a vinagre y es porque la pintura pues tiene como un proceso químico que empieza a oler como a vinagre. Con eso te puedes dar cuenta que la celda es verdaderamente de época y pues bueno esta es una de las celdas de Ranma y medio. Así se pueden dar cuenta si una celda es original de época. Obviamente también es buscar la escena en la caricatura buscar es muy entretenido la verdad como buscar el cuadro de donde están de donde es la celda que ustedes están adquiriendo. Y pues bueno maníacos esas son todas las celdas que tengo pues si llegan más a la colección pues ya les estaré haciendo el respectivo video déjenme en los comentarios qué es lo que opinan si conocían este tipo de coleccionismo si quieren que hablemos un poquito más a fondo de ello y pues ya saben maníacos que nos estamos viendo hasta la próxima bye